Muy buenas jugones, bienvenidos al vídeo número 34 de One Piece Burning Blood. Como podéis ver, todos están con la calaverita dorada y nos quedan los carteles especiales de Se Busca. Esto lo hemos mejorado y lo hemos puesto todo en S, como veis, mirad, todo en S, perfecto. Bueno, esto los hemos probado y la verdad es que es bastante difícil por los personajes que nos toca. Vamos a intentar hacerlos en S. Vale, a ver, nunca olvides esta cara, Akuma se comporta como si hubiera olvidado el formidable rostro de Ivankov. Hazlo entrar en razón. Como veis, hemos probado los dos siguientes que es Ivankov y Jinbei, que son personajes que no manejamos nada, nada, nada bien. Vamos a intentar hacerlo en S y si no, a ver cómo queda, eh. Ya sabéis que aunque queden en A, no pasa nada, luego ya los convertimos en S, pero bueno. Venga, a ver. Madre mía. Empezamos muy mal, eh. Es que no es normal. Joder. Te pillé. Te pillé, te pillé. Dios. Ahí. Es que es imposible manejar bien a Ivankov. Venga, a ver qué puntuación tenemos. No sé si tendremos la A. Seguramente. No hemos mejorado. Mira, a Barba Negra no se sube un nivel. Y a Kanyu también. Ese A. Es imposible. Es que no lo saco, no saco la S. Mirad, y en este la C, eh. La joven a la que Jinbei salvo en una... Es una maestra del cárcel de los titanes. Se la acaba de detenerla. Ya veréis aquí. Vamos a ver. Quiero la cura. Quiero poder atacar desde el principio. Venga. Vamos a ver si con Jinbei sacamos más que la C. Son personajes que ya os digo, manejamos fatal. Es que... En 5 segundos nos han destrozado. Venga, a ver. Jinbei. Bien. Te pillé. Yo creo que esta vez sí que la he pillado, eh. No. Joder. Puta koala. Me puedo curar todavía, bien. Venga. Nos curamos. Mierda, mierda. Venga, 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 venga. Que la tenemos casi. No. Con la puta patada lateral esta. Joder. Nos ha quitado un montón de vida con la patada lateral esta. Bueno, yo creo que hemos conseguido aquí mejor que la C. Vamos a ver. ¿Qué puntuación sacamos? La C. Es que es imposible, eh. Madre mía. Lo vamos a dejar así de momento. Vale. Este trío se la tiene jurada a Cocodrail. Es hora de hacerle espigadillo con tu Garfio venenoso. Vale. Vamos a utilizar a Cocodrail. Es que el problema es que tenemos los personajes estos que lo hemos utilizado en un nivel bastante bajo. Por lo cual es bastante más difícil. Pero bueno. Joder. Es que es chungo, eh. Es chungo. A mí me gusta conseguirlo todo en S. Tenerlo todo perfecto. Venga, a ver. Vamos. Perfecto. O sea. Es que no es normal. A mí esto ya me está poniendo muy nervioso, eh. Venga. Madre mía. La paliza que me está dando. Es que esto no es normal. Venga, a ver. Pero es que... Madre mía. Espera, a ver. Dejad que me maten. Venga. Mátame, anda. No ha sido ni medio normal esto, jugones. Ni medio normal. Vamos a reintentarlo porque madre mía, qué paliza nos han dado. Venga, a ver. Vale. Ahora hemos empezado de otra forma. Ahí, te he pillado. Bien. No tenía para dónde huir. Te pillé. Te pillé. Me cago en la leche. Ya él tenía. Bueno, venga, vale. Bueno. Venga, a Luffy sí que le voy a... A dar con esto. ¿Dónde está? Mierda, asistencia de unidad. Envenenado. Venga, Ivanko que está muerto. Vale. Barba blanca también. Es que venga, 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 venga. Toma. Toma, 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 toma. Venga, yo creo que hemos conseguido la S aquí. Vamos, vamos. Esta ha sido difícil, pero yo creo que hemos conseguido la S. Contra 3, ¿eh? 5.050. La S. La S, sí, señor. Desde un principio. Uf. Son 42 carteles, como podéis ver, ¿eh? A ver, toda aquel que desafía a Luffy es enemigo de la emperatriz pirata. Que no vuelvan a salirse con la suya. Madre mía de mi vida. O sea, nos toca luchar contra Smoker, Don Flamingo, Bamba Negra, con esta tía. A ver, es que son combates imposibles. Madre mía. Son combates muy difíciles. Que como no tengamos a la chica, o sea, al personaje rápido. Joder. Pero este que tiene, una defensa increíble, ¿eh? Bien. Muy bien. Venga. Ay, mierda, me he confundido. No le voy a pillar. Oh, sí, 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 sí le pillo, sí le pillo. Bien, bien, bien. Venga, venga. Venga, venga. Joder. Madre mía. Venga, todavía no me voy a curar. Ahora sí me voy a curar. Es muy lenta, ¿eh? Joder. Qué putada. Asistencia de unidad. Venga, me voy a curar. Joder, me quería curar. Coño, pero no en ese momento. Joder, venga ya, hombre. Bien. Estoy jodido de vida. Venga, bien. Bien, smoker muerto. Me queda el puto flamingo. Mierda. No, 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 no. No puede ser, me va a matar. Madre mía, madre mía. Esto lo tenemos que mejorar porque está saliendo un vídeo de todos los resultados en C. Madre mía de mi vida. Pero bueno, nos vale de momento, ¿eh? Nos vale, nos vale. Mientras que consigamos esto... Venga. Mientras que consigamos pasárnoslo... No, no, no. Vale. Es hora de recuperar las sombras que tomaste en Trio de Park y vengarte por tu humillación. Bueno, y ahora tenemos que luchar con Moria. Menos mal que lo hemos subido a nivel 7. Os puedo decir que es la primera vez que lucho con el personaje de Moria. Así que imaginaros el resultado que va a pasar. Nunca se mandan bien los personajes que son gigantones. A ver qué sale de aquí. Mierda. Me ha cortado. Dos veces seguidas. Venga, muy bien. Venga, a ver. Vamos a ver. Hola, ¿y esto? Bueno, le da tiempo a cambiar de personaje. Ah, no, que solo estaba activándolo. Hola, 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 hola. Venga, ¿eh? Ah, que no puedo activar el poder especial, ¿o qué? Vale. Vaya puta mierda de personaje. Bueno, ya habéis visto lo que pasa. No me gusta nada reintentar. Venga, vamos a ir a intentarlo. Me está cubriendo, así que no entiendo. Mierda. Me voy a curar. Vamos a ver con Brook. Ah, o sea, que ponerme a tope significa esto. Vale. No es muy bueno ponerme a tope, ¿eh? Y menos con personajes tan rápido. Mientras que me lo pase me da igual, ¿eh? Bien, 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 bien. Venga, bien, 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 bien. Venga, 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 que Brook está casi muerto. Bien. Brook está muerto. No, no. Venga, 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 bien. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. No me lo creo, no me lo creo. Me da igual el resultado. Pero es que hasta que no tengamos a Moria en nivel 9, yo creo que este no lo vamos a conseguir bien. Uf. Madre mía. En una B, pero bueno. Bien, bien, bien. Bien. A ver, prueba de fuerza definitiva. Derrota a estos maestros espadachines y demuestra que eres el mejor del mundo. ¿Contra quién nos toca? Con ojos de halcón. Con ojos de halcón. Os puedo decir que tampoco he utilizado ojos de halcón nunca, ¿eh? Venga, vamos. A ver qué sale de aquí. Vamos a ver. Creo que en la vida he utilizado tampoco uno de estos, ¿eh? Ojos de halcón. Joder. Bueno. Y encima lao, ¿sabes? Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, bien. Es que a Shanks le quiero destrozar, pero como se ponga tonto Shanks me destroza. Bien. Shanks muerto. Venga, vamos. Vamos a ver cuál es el ataque especial de este que no lo he visto nunca. Ostras, como mola, ¿no? Bien. Ostras, muy rápido, ¿eh? Ojos de halcón, mola. Ojos de halcón me mola, ¿eh? Ojos de halcón me mola. Es muy rápido el personaje. Muy, muy rápido el personaje. Me ha gustado bastante, ¿eh? No la había manejado hasta ahora, fijaros. Una S. Venga, guay. La vez en cuando vamos consiguiendo S es... A ver, Kizaru y Franky disparan mediante rayos de luz. Y en su tripulación, tres son multitud. Buah, con Kuma. Madre mía. Es que hay personajes... ¿Por qué no me tocará utilizar a Kizaru o a Luffy? Vamos a ver si terminamos este y el siguiente. Y lo dejamos. Pero vamos, que es que son cosas que es absurdo. Es imposible. Venga, a ver. Vamos a ver. Te pillé, yo creo. No, me cago en la leche. Buah, estaba muy cerca de Kizaru. Venga, venga. Nunca se me han dado bien los personajes grandotes. Me cago en la leche. Bien. ¿Me curo? Bueno, bueno, qué bien. Qué bien. Venga, bien. No tengo que dejarle a Franky. Es mucho espacio. ¡Mah, Dios! Bueno. Esta la voy a perder por tonto, pero lo he hecho bastante bien, eh. O sea, ya sé más o menos cómo es. Venga. Ya sé más o menos cómo es. No pasa nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentar. Lo que tenemos que hacer es atinar en el gran impacto contra Kizaru. Si hacemos eso, está bastante fácil, ya la cosa. Bien, ahí. 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 Venga, ahora. Si no me tengo que acercar mucho. ¡Mierda! Me va a pegar él antes que haga yo esto. Ah, no. Le he pillado. Le he pillado. No. Bueno, a ver, a dejar que me maten otra vez. Venga, rápido. Kizaru, mátame. Mátame, Kizaru. Bien. Qué cagada, eh. Le tenía, le tenía. Venga. Es que esto es un buen combo para empezar. Venga, vamos. Vamos. Venga, que no me va a hacer falta ni el combo contra Kizaru. Me cago, no. Me cago, heche. Esto me pasa por hablar. Bueno. Vale, quizá era un muerto y me curo. Venga, ya. Me estaba curando y me ha quitado la mitad de la... Pero qué cojones ha pasado. Bueno, la última jugona. Si no, la vamos a dejar aquí. Porque es que esto está siendo brutal. Me entiendo qué ha pasado con el Cup of Bast. Me ha quitado... O sea, me ha quitado la mitad de la vida. O sea, me ha quitado la mitad de la vida. Venga, bien. Venga, bien. Venga, venga. Muere. Ala, perfecto. Ahora vamos bien, eh. Yo creo que ahora sí que le he pillado. Por Dios, dejarme pillarle bien. Bien. Vale. Venga ya, hombre. Sí, señor. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Y creo que... No, bueno. En ese no creo porque teníamos la mitad de la vida. Pero no es que no hemos utilizado la cura. Ay, qué putada. A ver. Mira, como me voy a subir casi de nivel. Bien. Me ha quedado que me sube. En la A. Y eso porque no hemos podido utilizar la cura. Bueno, jugones. Lo vamos a dejar aquí. En la siguiente batalla continuamos con animosidad y respeto. Un abrazo muy fuerte a todos.